Ex empleado del ayuntamiento califica como injusta e ilegal los despidos que se están llevando a cabo por parte del actual gobierno, así fue como lo señaló Andrés Pavón Ramírez, quien fuera despedido en días pasados sin una previa notificación donde dijo que solo fue llamado por el Departamento de Recursos Humanos. El mes pasado, el 20 de enero, me informaron por parte de Recursos Humanos que estaba yo a disposición de este departamento, el cual no se me notificó por parte de nuestra subdirectora de Desarrollo Económico, Anaí Ojeda, la cual ni siquiera tuvo el valor o el profesionalismo o la ética para decir que ya no estaba en su departamento, solo me mandaron a tener Recursos Humanos. Y bueno, no sé si nuestra presidenta municipal no sepa de lo que está sucediendo o si es una cacería de brujas de otras, de las personas de otros partidos políticos y no tiene nada que ver en un partido político, ni una religión, ni tampoco si son homosexuales, bisexuales y ella lo está despidiendo injustificadamente, donde llegas a Recursos Humanos y te dan un finiquito, el cual es inexistente por más de seis años que tengo yo como en el ayuntamiento, como jefe de fiscales, como coordinador de la Bolsa de Trabajo en Desarrollo Económico y bueno, no tengo una explicación exacta de lo que está sucediendo. Además de que dijo que se ha reunido con varios compañeros que también han sido ex empleados del ayuntamiento, que fueron despedidos de la misma manera para poder tomar acciones tanto legales como de carácter social sobre este tema. Estamos ya con varios compañeros extrabajadores del ayuntamiento, donde llevaremos un plantón frente del palacio, del cual pues que no se nos están efiquitando, están entre ellos policías, están las llanos que despidieron de algunos lugares y aparte la gente que estaba en el DIF. Entonces, nosotros queríamos por el buen entendido el cambio que supuestamente se estaba llevando a cabo en el ayuntamiento y bueno, yo creo que pues no se ha hecho ningún cambio. Al contrario, se está perjudicando familias, todos los que nos han despidido justificadamente, tenemos familias, tenemos hijos y bueno, eso no les está importando a ellos. Y bueno, nosotros vamos a hacer algo bien en el palacio, con pancartas, muy tranquilos, no vamos a gritar porque sabemos que nuestra isla pues depende del turismo y estamos muy cerca de los cruceros y de los dos terminales, pero sí vamos a hacer que se escuche nuestra voz, ya sea en el estado y ya mandamos cartas también al gobierno federal, donde pues bueno, se nos está despidiendo injustificadamente. Cabe mencionar también que los compañeros pues no se les ha dado pronta respuesta. Además, manifestó que es ilegal la manera como se les regatea con sus finiquitos, donde señaló que por seis años de servicio solo se le ofreció la cantidad de 2.400 pesos como liquidación. Totalmente es contra la ley, yo mi primera denuncia que hice fue a la prevención del trabajo y ahorita ya voy a conciliación arbitraje. Y hasta las últimas instancias, porque vuelvo a repetir, cuando tú ya no necesitas de los servicios profesionales de alguien, lo que debes hacer es liquidar a la gente. Que vean nuestros archivos, no hay ninguna falta, no hay ninguna cuestión que podamos nosotros tener para que nos hayan podido dar de baja, es simplemente ya no contamos con servicios profesionales y bueno, la mejor manera es liquidar. Es un buen entendimiento, yo esperé yo más de un mes y medio para poder llegar a un acuerdo con recursos humanos y jurídicos y pues no lo han hecho. Entonces yo exhorto a los demás compañeros, ya hay expolicías, ya hay gente que despidieron de las diferentes áreas, donde vamos a manifestarnos en el palacio, donde vamos a exhortar a la presidenta que se nos liquide tal cual. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras.